Pedimos jueces y regalos y rodenados, pedimos pichis, pedimos juegos, con su serenidad y si te recuerdo, somos iguales que los niños de verdad, pedimos cosas que no cogemos para nada, pero una cosa que nos pedimos son los valores que creamos, ¿pa' qué queremos que los pascinas cogemos y las pichamos? ¡Cuidado, cuidado porque tú no te rayas te va! ¡Pero te lo sacer que pum, pum, como tú te vas ser que un pichasco de ladda! ¡Qué tal la hoja! ¡Te lo saco! ¡Te digo que te pinzas de pincel! ¡D masse嫁 a de tu pa! ¡Te digo que te pinzas de pincel! ¡Le dame la pena! ¡Guau! 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 ¡Guau!